Un saludo a todos, soy Fernando Pastor, bibliotecario de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. El libro que he elegido es la miscelánea de Rothschild. Es un libro facsímil porque el original es un texto italiano del siglo XV de cultura hebrea. Viene protegido esta edición facsímil por estas cajitas, esta es la edición crítica y este es el texto que, como digo, copia fielmente un original de hace 500 años. Este es el texto que sigue un poco la tradición europea cristiana de los libros de horas, los oratorios. Se le puede ver que está riquísimamente adornado con algunos motivos animales, con pan de oro. Este es un libro que, al ser en hebreo, va en orientación de derecha a izquierda. Así que lo que vamos a hacer es avanzar yendo hacia la izquierda. Es un libro muy rico, como se puede ver. La verdad es que es excepcional en todos sus sentidos. Y por lo que es excepcional también, aquí tenemos la ficha facsimilar, que solo se han hecho 500, es por estas imágenes. La cultura hebrea tiene una tradición anicónica. No ponen imágenes de hombres, normalmente. Y este lo que muestra son figuras humanas en la tradición europea cristiana, porque esto lo hicieron italianos cristianos que trabajaban en las ciudades de esas comunidades. Es algo excepcional porque te ilustra muchas cosas de la comunidad judía de entonces. Una de las historias interesantes, porque este libro es una recopilación de historias, es la historia de Barlam y Josafat. Fue una especie de cuentecito bastante popular en la Edad Media, que es interesante porque, bueno, este libro ya he dicho que son judíos, en medio de un entorno cristiano, y la historia de Barlam y Josafat era la historia de la vida de Buda. Y es curioso que estas dos comunidades, que vivían a miles de kilómetros de cualquier comunidad budista, tuvieron la noticia de la vida de ese hombre tan importante y la transformaron en una especie de, lo que ellos conocían, en una geografía, en una vida de santos. Entonces, gracias a este libro en particular, pues se ha podido ver, es una de las versiones que han llegado a la Europa Occidental y que hemos conservado nosotros. Una vida de Buda en un texto hebreo de la Europa medieval.